Le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, porque me permito recordarle a usted que nos ve y que nos escucha, que a principios de este sexenio se dio a conocer la información oficial sobre los excesivos gastos ultramillonarios del gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y en esto se especificaba que, por ejemplo, de las entidades ganonas estaba la empresa de Joaquín López Dóriga. Se mencionó cómo es que se destinaban millones no sólo para que pasaran los mensajes gubernamentales de Enrique Peña Nieto en los espacios de Joaquín López Dóriga, sino por columnas y por mensajes radiofónicos editoriales. Bueno, mensajes editoriales en espacios radiofónicos. Mi pregunta para ti, Ricardo, es habrá la posibilidad de saber si más a fondo, si en algún momento, además de todo, se les está pagando directamente a algún periodista, columnista, comunicador. ¿Se podría comprobar esto de alguna u otra forma con datos oficiales del Poder Judicial? Sí, sin duda se puede saber, querido Toño, porque hay contratos muy específicos. Estos son los contratos, digamos, legales. Hay otros contratos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los contratos por obra determinada, los contratos por trabajo profesional. Entonces, ahí hay un listado. No es muy accesible, porque nosotros ya lo hemos intentado en varias ocasiones, hemos dado varios números, pero siempre varios nombres, perdón. Y la Suprema Corte de Justicia, como el Consejo de la Judicatura y otros organismos, siempre dan vueltas y dicen no tenemos a disposición eso. Sin embargo, como te decía, y eso me parece muy relevante subrayarlo, hay personajes dentro de los mismos organismos que no están de acuerdo con estas versiones. Cuando veo yo que se hace una evaluación injusta a los trabajadores del Poder Judicial, digo injusta, es que no todos son esa élite, y no todos son estos personajes que vemos en las marchas. Hay personajes muy sensatos, y esos personajes sensatos nos están escribiendo. Esa gente nos está diciendo, ¿sabes qué, Ricardo? Aquí la cúpula burocrática es la que se está quedando con todo el pastel, y entonces ellos son los que nos acercan a ese tipo de información. Entonces, en esas fuentes que tenemos al interior de esos lugares, y que por obvias razones no vamos a echar al fuego, como quieren estos burdos neoliberales, pues bueno, voy a preguntar si hay posibilidad de que nosotros podamos acceder a ese tipo de información. Y si lo logramos, querido Toño, pues indudablemente lo presentamos raudos y veloces, porque valdría muchísimo la pena, pues, que nosotros tuviéramos el listado de quiénes son esos chayoteros ahora. Eso sería una parte. Acuérdese usted, son estos contratos de publicidad, son los contratos individuales, pero también, y desafortunadamente, son los sobrecitos amarillos. Esos sobrecitos amarillos que ya desde hace muchísimo tiempo implementó el PRI, que adoptó Acción Nacional, y que continuaron con diferentes gobiernos dándole a estos periodistas, que hoy son, por esa misma razón, ricos inexplicablemente, pero que, pues, están siendo pagados, a veces por los propios ministros, por tal o cual ministro en particular, oye, échame una manita, no te preocupes, mira, aquí te va esta ayudadita, y bueno, pues entonces, son tan corruptos esos personajes como son los corruptos ministros, querido Toño. Pero vamos a estar investigando porque es una muy buena pregunta. Sí, no, y la verdad es que vemos efectivamente una defensa absoluta de esas cabezas parlantes a un poder judicial que es indefendible. De hecho, estoy con esto, voy a tirar el agua a don David, pero voy a ver si es posible que podamos recuperar, querido Ricardo, para que lo analicemos tú y yo y veamos cómo está la cosa, analizarla es la, pues, la grandeada que les puso el compañero Manuel Pedrero a, pues, unos jovencitos que estaban participando en un foro ahí de Televisa, estos sumamente flatulentos, y que verdaderamente intentaban defender a ultranza al poder judicial, pero, pues, sin ningún tipo de argumento, y, pues, obviamente, Manuel Pedrero les dio su buena zaranda. Eso es la...